Perfecto, bueno, pues acá viene Gudiño, con el despeje ganó Omar a campo. Supongo que tiene que ver mucho con la imprecisión constante que ha tenido Kevin Castaño en este primer tiempo, lo de Dueñas. Pues sí, puede ser, acá viene Antuna, va contra Doria, vamos a ver Antuna, vean Antuna en su habilidad, y Doria lo bajó, penalti, penalti, penalti. Doria lo iba marcando, lo iba esperando, pero la habilidad de Antuna es veneno puro, y el árbitro marca penalti, goleador Tito Villa, aquí la repe. A ver, aquí la vamos a ver clarísimo, clarísimo el penal de Doria, jamás toca la pelota, se olvida por completo de la misma, obviamente quiere evitar un posible recorte de Antuna, aquí la vamos a ver, Antuna inteligente, desciende la velocidad, y cuando hace el recorte hacia el centro, se equivoca Doria a Félix y regala un penal. Sí, aunque Doria está seguro que después de la revisión lo van a quitar, porque él se estrella con el árbitro y le dice, la vas a ver y te vas a dar cuenta. Ahora vemos que sí, en efecto hay un contacto en la espinilla, Uriel Antuna es especialista en este tipo de jugadas, en tirar el anzuelo y que los defensas mueran por la gran velocidad que tiene. Claro, esa velocidad, ese freno que hace, saca de onda cualquiera. Él piensa mucho más en esa jugada que en la conclusión de la misma, porque sabe que en cualquier momento puede venir el contacto, yo también creo que es penal, aunque es cierto, el contacto no es muy fuerte tampoco. Sí, pero si le tira la patada y se la da, no se le da al balón ni a nadie, le da una patada por muy leve que sea. De acuerdo, Raúl. Y luego patea Antuna, que fue muy criticado por cómo ejecutó el penal en la definición de los mismos frente a Charlotte. En la que pierde Cruz Azul en Charlotte. Allá en Frisco. Bueno, pues ahí está. Listo, Antuna. Hay expectación. Cruz Azul la tiene. Antuna mete tiro. ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! ¡Gol con AD&T! ¡Estrena iPhone 13! ¡Dátelo con 5 mil pesos de regalo! ¡Cobrando perfecto! ¡Cobrando perfecto! ¡A su más puro estilo! Antuna fue esperando, fue esperando. Y tocó hacia un lado donde el guardameta no iba a llegar nunca. Ahí está la celebración. Ahí está la celebración. Es un gol por la nutrición que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN lo gana la máquina goleador. Sí, mantiene la técnica de carrera en la ejecución del penal. Antuna lo engaña por completo sobre el final a la JUT. La pone arriba. Difícil que el portero, incluso quedándose parado, llegue hasta donde lo coloca el 7 cementero. Y lo gana la máquina. Me parece que justamente...